En este capítulo iniciaremos el estudio de los acordes. Comenzaremos con mi menor. Coloca el dedo corazón en la quinta cuerda, segundo traste. El dedo anular en la cuarta cuerda, segundo traste. Es importante la colocación del pulgar. A diferencia del trabajo que hicimos con las notas naturales en forma de escala, aquí el pulgar asoma ligeramente por la parte superior del mástil. Aprenderemos a pulsar y a relajar. Es muy importante el saber relajar los dedos para no estar pisando continuamente. Podríamos acabar teniendo lesiones. Pisamos, relajamos. Pisamos, relajamos. El acorde así construido le llamaremos mi menor y lo representaremos con una E mayúscula seguido de una M minúscula. Este es el gráfico que vamos a utilizar habitualmente. En el que la flecha roja indica cuál es la nota fundamental o raíz del acorde. Es un MI situado en la sexta cuerda. En el acorde de mi menor vamos a desplazar el dedo anular una cuerda hacia abajo, es decir, a la tercera. Pulsaremos, relajaremos. Pulsaremos, relajaremos. Ahora colocamos el dedo índice en la cuarta cuerda primer traste. Pulsamos, relajamos. Y finalmente giramos la muñeca y colocamos el dedo meñique en la primera cuerda segundo traste. Pulsamos, relajamos. Este es el acorde de si séptima. Su notación es una B mayúscula seguida de un 7. El bajo fundamental, como puedes observar, ahora está en la quinta cuerda, no en la sexta. Y la X significa que la sexta cuerda no debe tocarse. Vamos a recordar la técnica de arpegio en mano derecha con un ejercicio en el que la mano izquierda mata el sonido de las cuerdas simplemente apoyándolas en la parte inferior del mástil. Introducimos los dedos progresivamente. Primero pulgar con índice, pulgar con índice y corazón, pulgar con índice, corazón y anular. Finalmente mostraremos cómo hacer un rasgueo con el dedo pulgar. Pulgar e índice. Pulgar, índice, corazón. Pulgar, índice, corazón, anular. Rasgueo con el pulgar de la mano derecha. Para enlazar los acordes utilizaremos siempre dedos guía. Dedos que son comunes o tienen un mínimo de desplazamiento entre un acorde y otro. En el caso de mi menor y si séptima, el dedo común es el dedo corazón. Para realizar el cambio fijaremos la siguiente secuencia. Bajar, anular. Poner índice. Girar muñeca. Poner meñique. Nuestro cerebro fija las acciones cuando las repetimos tres veces exactamente igual, sin errores. Hagamos pues tres veces el cambio entre el acorde de mi menor y el acorde de si séptima para que nuestro cerebro y nuestros dedos fijen los dos acordes. Bajamos anular. Ponemos índice. Giramos muñeca. Ponemos meñique. Bajamos anular. Ponemos índice. Giramos muñeca. Ponemos meñique. Bajamos anular. Ponemos índice. Giramos muñeca. Ponemos meñique. Practica el cambio entre los dos acordes hasta conseguir repetirlo tres veces sin error alguno. Cuando practiques el cambio, nombra en voz alta la secuencia aprendida. Recuerda. Bajamos anular. Ponemos índice. Giramos muñeca. Ponemos meñique. Escuchamos como suenan cada uno de los pasos al rasguear con el pulgar de la derecha. Mi menor. Desde la sexta. Bajamos anular. Rasgueamos desde la quinta. Ponemos índice. Rasgueamos desde la quinta. Giramos muñeca. Ponemos meñique. Desde la quinta. Mi menor. Desde la sexta. Con la práctica, realizarás el cambio de acorde moviendo todos los dedos en bloque. Pero ahora, asegúrate de seguir la secuencia y el orden que hemos aprendido. Mi menor. Si séptima. Mi menor. Mi menor. Si séptima. Mi menor. Si séptima. Mi menor Si séptimo Mi menor Mi menor Recuerda Mi menor desde la sexta Si séptima desde la quinta Mi menor Si séptimo 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 Mi menor Mi menor Mi menor Mi menor Mi menor